buenas tardes mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristalceta tarot para el amor vamos a hacer la lectura para piscis para lo que va del 26 al ésta se dio vuelta así que le vamos a poner del 26 al de septiembre al 10 de octubre recuerden que la fecha es sólo para marcar la lectura no para decir cuándo termina la situación ya que esto es un hecho energético muy fuerte que ha captado la carta que han creado ustedes que son ustedes que de la misma manera que lo crearon con sus acciones decisiones emociones etcétera lo van a ir modificando poco a poco esto quiere decir que yo no le puedo poner ustedes son millones de personas una fecha a lo que van a hacer todos ustedes esto fluye va viene generalmente la energía base se mantiene un tiempo aunque ustedes pueden entrar en ellas algunos ya están dentro otros por entrar y otros van a entrar después de la fecha estipulada por la lectura y hasta un mes después puede ser un poco más y está si bien va a estar ciertamente modificada por sus acciones la energía base se va a mantener así que les conviene tenerlo presente y entender también que yo interpreto la energía y que esta energía la interpreto en acciones pero que no todos ustedes van a vivir la misma exacta acción la misma historia con los mismos personajes así que más allá de escuchar mi interpretación ustedes también pueden ir tomando como ejemplo la interpretación pero adaptarlo a su situación personal ya que esto es no es una lectura personal y es imposible que encaje exactamente con el hecho de todos bueno mis queridos amigos también si conocen el signo ascendente les recomiendo entrar al canal y buscarlo porque a veces estamos un poco más volcados a esa energía sí pero esto siempre tenerlo presente esta lectura entonces es para pisis amor y para ascendentes piscis también mire la carta que los representa es la sacerdotisa la que cruza es el sacerdote la sacerdotisa me dice que están como en un en un tiempo de necesitar comprender un poco en los temas de amor que están en su vida hoy en día no importa cuáles sean si es que le gusta de alguien es esto para los dos sexos no sé si es que están en pareja si es que están en alguna relación diferente y todavía no o sea necesitan entender necesitan comprender interiorizar un poco tal vez no avanzar demasiado y si es más bien detenerse a tratar de entender si antes de seguir avanzando más la carta que cruza que es el ermitaño nos habla de un trabajito que habría que hacer en esta situación de tratar de entender y que es que abrir la mente un poco más si el ermitaño es un poco cerrado así que el trabajo hacer en este caso es abrirse es lo contrario abrir la mente un poco tratar de comprender algunas cosas que ahora nos están viendo por estar también muy metidos nuestros propios criterios y nuestras propias deseos y pensamientos y criterios sobre la pareja o lo que pensamos del amor tal vez hay que abrirse un poquito y ver otras perspectivas bueno por aquí lo que viene del año pasado hasta ahora bueno aquí se va aclarando las cosas me dicen que de octubre para acá los primeros meses ya hubo algunos cambios de criterio algunas cosas que se empezaron a romper que ustedes empezaron a ver distintas a lo que las veían y los últimos meses muchos de ustedes han realizado un corte un corte tal vez con alguna pareja con la que venían tal vez si venían por ejemplo tratando de conquistar a alguien dejaron de hacerlo se han calmado y se han concentrado en tratar de comprender por eso cortaron tal vez no cortaron con la intención de cortar del todo pero sí como para tomarse un tiempo para poder comprender las cosas que estaban pasando que ustedes no les estaban encajando mucho vamos a decir no no los tenía muy conforme aquí lo que viene de afuera y el sumo sacerdote sí lo que viene de afuera es algo que ustedes no pueden controlar y que si los afecta a ustedes de todos modos viene a su vida está allí se presenta y los va a afectar de una manera o de otra esto nos habla de puede ser una persona una persona que que se manifiesta como con aire de vamos a decir no sé si decir de superioridad pero sí como como que maneja su vida es muy liberal puede ser hombre o mujer porque la energía es femenina pero sabemos que todos tenemos energías femeninas y masculinas no importa si somos varones o mujeres y en algunos casos utilizamos más un tipo de energía que la otra aquí cualquiera sea hombre o mujer está como en una energía femenina quiere decir que está independiente como en este caso de la emperatriz tiene un cierto liderazgo un manda un poco en sus cosas pero también es una persona que piensan los suyos que le gusta proteger a los de su entorno a lo que considera su familia y sus seres queridos ustedes acá con respecto a esta persona reaccionan de una manera conservadora es como que por alguna razón ustedes tienen común no digo enfrentamiento pero pero como una actitud tampoco es un rechazo pero si como una actitud como de bueno vos sos así yo soy de esta manera punto lo mío es así yo pienso de esta manera no se abren a ver las cosas como la otra persona por ahí les pueda proponer o les puedan brindar es como que están más en un criterio propio por eso están tratando de entender por eso necesitaron tomarse un período muchos de ustedes no todos recuerden que esto no es una lectura personal pero muchos de ustedes necesitaron o pueden llegar a necesitarlo dentro de un tiempo puede ser que estén con una persona que los esté saturando un poquito con su manera de ser no es mala persona hace lo suyo y es de una manera pero es como que a ustedes les choca un poco como que ustedes hace que ustedes también se planten en su lugar y se cierren en sus criterios bien aquí tenemos lo que está en la mente lo que está en el subconsciente ven que en el subconsciente ustedes tienen a alguien aquí hay una persona por la que ustedes se preocupan tal vez no sea la misma es la misma que está allí tal vez ustedes se preocupan por alguien más algunos de ustedes tal vez tengan hijos y estén preocupados por sus hijos relacionado esta preocupación a la relación de ustedes o sea que tal vez no les gusta la persona que tienen al lado tal vez tienen un hijo de otra pareja anterior y no les gusta como esta persona se maneja pero yo no la veo mal veo que simplemente choca con ustedes porque ustedes tienen otra forma son como dos estructuras muy distintas pero no veo mal tal vez se preocupen por algún pariente algún amigo tal vez sea por esa misma persona que por un lado les choca pero por el otro lado les atrae lo veo aquí en la mente como necesitando tomar una decisión una decisión una decisión relacionada a sentimientos tiene que ver con sentimientos a ver es como qué como que tiene que relación con todo esto no la decisión que están por tomar tal vez sea si seguir o no con esa persona ojo como dije pueden ser diferentes formas de manejar esta energía tal vez algunos ya están en pareja y están de alguna manera chocando con esa persona la quieren les gusta pero chocan con la manera de actuar y tal vez sea alguien que les guste capaz que no están en pareja capaz que estaban ahí en tren de llegar a algo pero se están sintiendo incómodos igualmente con la manera de actuar todo depende de cada situación aquí al final lo que veo que hay avances y hay una independencia lo que me hace pensar es que muchos de ustedes se van a van a separarse un poco que van a querer independizarse tal vez estar un poquito libres tomarse un tiempo irás la decisión va a ser tal vez un planteo separación no lo veo como una separación total pero sí como un tiempo de estar solos o de querer de necesitar un espacio para poder entender esto para poder entender todo lo que está sucediendo y verlo de una manera más amplia en algunos casos en otros podría ser que por el contrario avanzan con una persona con esas características de independiente en este caso sería casi lo que ya tienen que al vez terminan entendiendo que no es una mala persona que es una manera de ser y que incluso esa manera de ser hasta los puede proteger a ustedes y si hay familia también les pueden entender eso que es como una protección como una como una necesidad de de tener al lado a alguien con lo cual sentirse seguro también puede ser eso cualquiera de estas dos finales es la misma energía vista de dos maneras diferentes el avance está acá van a avanzar ustedes van a ir hacia adelante con una decisión y puede ser algunos la decisión de que entendieron que esta persona con esa independencia esa actitud de fuerte de manejar cosas les sirve a ustedes y por otro lado algunos puede ser que se independicen que ustedes queden libres y solos y no necesitan a nadie pero van a tomar la decisión para un lado para el otro sí obviamente como no son todos iguales unos van a atender a tomar una y otro otra pero el asunto es que en reglas generales vemos que aquí hay un tema de alguien que ustedes quieren pero chocan con la manera de ser pero la carta nos dice que no está mal la persona es que simplemente un roce de diferentes formas de ser la manera de ser de ustedes no se adapta mucho a alguien que sea muy estructurado o que tenga determinadas normas o reglas por eso puede ser el choque también bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia todo lo bueno en su vida amor paz y nos vamos a ver en las próximas lecturas paso ahora a hacerle la lectura de las finanzas bendiciones para todos y hasta pronto gracias y y y y y y y y y Gracias.